Ya llevamos tranquilidad, nada para preocupar obviamente, para Julián Díaz debemos esperar para ver cómo sigue el juvenil jugador de Argentino de Rosario, por él ingresó Walter Díaz que ahora tiene la pelota en la mitad de la cancha, quería abrir la cara a la izquierda para Facundo Reynoso, viene el balón peleando en la chancha, viene Emanuel Fabrizio jugando para Facundo Reynoso que gana la posición, le escapa a su mano, ahora lo tiene Facundo Reynoso corriendo hasta la punta, mete el centro, le quedan Cary Díaz afuera para Emanuel Fabrizio que tiraba la respuesta, no tiene otra que rica otra vez, Emanuel Fabrizio la pone para Kevin, ahí está tiró, gol, 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 gol de Argentino, gol, gol de Argentino, gol, gol de Argentino, de Rosario, de Kevin, ¡Chacho! ¡Tenero Albuena! ¡Gan argentino con gol de Kevin Doverex! ¡El número 9! ¡Gonelador!